Toda mujer sueña con encontrar al hombre perfecto y casarse con él. ¡Denis! ¡Vaya! ¡Casarte te sienta genial! Pero este no es el novio. ¡Denis! ¡Denis! Para Dennis Doyle, casarse era dar un paso demasiado grande. La dejaste al pie del altar estando embarazada. ¡Será soplapollas! Eso fue hace siglos. Las mujeres recuerdan esas cosas. Ahora... Dennis, te presento a mi amigo, güey. Es guapo, está forrado, es simpático y corre maratones. ¿Por qué? Tendrá que recuperar el tiempo perdido... He decidido correr la maratón. Vas a ver a un Dennis diferente. ...y desafiar a un nuevo rival. Correr para ganar exige fondo, determinación y resistencia. ¿Talco? No, gracias. El romántico más incorregible del mundo... Tomamos una copa. Está a punto de averiguar... Soy el ayudante del entrenador. ¿Y por qué es ayudante del entrenador? Porque yo tengo la espátula. Lo lejos que deberá llegar para recuperar su vida. No me apetece mucho. Es para los pezones. Creo que tengo un sacudido ahí abajo, en la zona del... Sí, entiendo. Del escroto. Por favor, aparte las manos de esa zona. Arriba, 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 arriba. ¿Parcha de nicotina? Aplicado. ¿Has ido al servicio? Sí, he hecho las dos cosas. ¿Estás listo? ¡Buena suerte! Tengo una polla. ¡Oh, vaya! Es como un huevo. ¿Es grande? No, tamaño mediano. Tranquilo. ¿Estás bien? Perfecto. Ahora de tres, ¿vale? Vale. ¿Uno? ¿Ves hacia dónde apunto? Sí, lo veo.